Hola a todos, yo soy Pecos Palquelé, y hoy seguiremos conociendo el cultura chilena. En este programa, conoceremos unos criaturas de este país que son fascinantes. Se les llama Flyers. Y son muy dueños de lo ajena. Lo que más me impacta es la facilidad que tienen para quitar toros. Y es increíble la rapidez con la que actúan. ¡Paca, paca! ¡Qué sucia! ¡Y mi pan! Escuchar a los hablares salga realmente espectacular. Una papa. ¡Sala! ¡Ay, la guagua! ¡Bájala toda! ¡Susurumar y qué baja! ¡Ya mira! ¡Baja para acá! ¡Laje, qué guá! ¡No, mi mochila! ¡Aquí hay una guá! ¡Ah, qué guá! ¡Oye, loco, no grabí, po! ¡Oye, te voy a poner la capa! ¡Qué guá! ¡Oye, no grabí, po, loco! ¡Ya te dijeron ya! Se suelen cortar el pelo igual que sus ídolos deportiva. Y para pedir algo suelen ser realmente insistentes. ¡Oye, loco, regales de un cigarro, po, loco! Si tenés ahí, pues no ibas a darme. ¡Vuéstate uno, po, loco! Tío, le limpié el vidrio, po, oiga. Tírese una moneda, cualquiera sirve ahí. ¡No tengo! ¡Para que Dios lo bendiga! ¡Oye, duelta la escena! ¡Pues si compraste varias, te correteaste! ¡Ah, buen hermano! ¡Dios te bendiga, eso sí! ¡Pondremos a prueba estos flighters! Dejaré mi celular al avisto y ellos no soportarán la tentación. Empecemos. Voy a salir con mi celul... ¡Baja para acá, jesús y tu madre! ¿Se dieron cuenta? ¡Oye, no, grabí, por loco! Intentaré recuperar mi celular con esta mezcla de hierba y estuca, que para ellos es irresistible. Observen. ¡Toma! ¡Ah, qué guá! ¿Qué? ¡Toma! ¿Pero para qué? ¡Toma, pero guá, porque en culiao y fonsé y todo cagón tengo una S10 hiera! ¡Yes! En definitiva, si vienen a Chile, los pueden encontrar en supermercadas, parques, en realidad en todas partes. ¡Luca por esta guayera! Me despiro. Pero pronto, volveremos con más de la cultura chilena. No estoy ni ahí con los gusanos de acá. Yo soy internacional, puro Europa, nomás yo. ¿Dios? ¡Oye, no grabí! ¡Qué! Gracias.